Mil enigmas en el universo, mil mundos que surgen si te doy un beso Un mundo que creo que no merecemos, un inframundo del que no podemos huir porque vive dentro Aunque la idea flaquea puede tener creyentes, imagina la idea de la idea que surge donde vive la muerte Donde muere la vida, donde el millonario es un indigente y sabe lo que dice la gente y se mueve por amor no por billetes Un cetro puede ser un trozo de madera, un muerto puede seguir vivo de alguna manera Alguien que se va también se queda, los escritores no tenemos billetes, tenemos monedas Mil enigmas en el universo Mil mundos que surgen si te doy un beso, un mundo que creo que no merecemos Un inframundo del que no podemos huir porque vive dentro Dificultades para relacionarme, diablos que vinieron a domarme Y acabaron trabajando para el dios ingobernable, el único que no existe ni tiene mínimo mundo inmerso en lo triste Un cetro puede ser un trozo de madera, un muerto puede seguir vivo de alguna manera Alguien que se va también se queda, los escritores no tenemos billetes, tenemos monedas Un cetro puede ser un trozo de madera, un muerto puede seguir vivo de alguna manera Alguien que se va también se queda, los escritores no tenemos billetes, tenemos monedas Un cetro puede ser un trozo de madera, un muerto puede seguir vivo de alguna manera Un cetro puede ser un trozo de madera, un muerto puede seguir vivo de alguna manera Un cetro puede ser un trozo de madera, un muerto 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 puede ser